La Exposición Mundial de Vinos a Granel cumple ya su undécima edición y tendrá a Amsterdam como su escenario de celebración los días 2 y 3 de diciembre. Una edición que contará con 450 productores y en la que participarán 54 empresas, de las que 39 son bodegas de Castilla-La Mancha y 9 de ellas de Ciudad Real. El vino a granel se presenta en esta feria con la misma calidad, si cabe, que el embotellado y con unas cifras de exportación que hablan por sí solas y que sitúan a España a la cabeza de los países exportadores. Dentro de los países exportadores, España es el país que más exporta del vino, el mundo a granel, que estamos en 1.119 millones de litros. Luego viene Italia con 429, o sea, España está en 1.119 millones de litros y después de él ya viene Italia en 429, o sea, que ahí hay una franja enorme de diferencia con respecto a las exportaciones. Global Caja vuelve a ser el patrocinador oficial de esta Feria Mundial de Vinos a Granel con el objetivo de apostar por la internacionalización de los caldos. Vamos a seguir apoyando esta feria, nosotros desde Global Caja, como lo hemos hecho desde el primer momento, porque consideramos que es una forma imprescindible en estos tiempos de profesionalizar la gestión de nuestras empresas cooperativas o no cooperativas y sobre todo en el campo, en un sector tan importante como en este caso es el vino. 2018 ha batido récords de exportación de vino que se traduce en 7.000 millones de euros y 600 empresas de nuestra comunidad autónoma son partícipes de ello. En este sentido, el director del IPEX Castilla-La Mancha, Luis Noé, ha resaltado la importancia que tiene en este sector la promoción. Por tanto, es muy importante que hagamos también una labor de promoción de este tipo de producto teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha es referente a nivel mundial. Desde Castilla-La Mancha se produce el 50% de todo el vino de España, el 15% de todo el vino de Europa y el 7,5% de todo el vino del mundo. En la feria también habrá conferencias y un concurso de vinos a Granel. Gracias.